Con ocho bailarines en escena, Genume es una propuesta a cargo de Doca Danza Contemporánea. La primera parte está compuesta por cuatro obras cortas de introspección. La segunda está integrada por una obra que representa la lucha de poderes y la lucha entre géneros. La introspección es un viaje a tus pensamientos, a situaciones, amores, desamores, a liberaciones y todo. Genume, que es la segunda parte, es un individuo del cual surgen varios seres, los cuales luchan por un poder que es realmente efímero. El principal objetivo de Doca es acercar a la gente a la danza contemporánea y que todo el público pueda disfrutar de ella. Cuando empezamos a crear la obra, nosotros hacemos, digamos, un estudio de a qué público va dirigido. Y uno de los objetivos de Doca es acercar a más gente a la danza contemporánea. Entonces hay muchas cosas no obvias, sino que están en el inconsciente colectivo de todos para el disfrute de cualquier público. Cada integrante de Doca se involucró en el proceso de preparación para esta puesta en escena. El proceso exactamente es así, nos juntamos todos, vemos qué propone cada quien, qué tema y ya los cinco, los ocho que ahora somos, ya decidimos hacia dónde va a ir encaminado, cuál va a ser el objetivo, por qué, qué es lo que vamos a presentar de ese tema en específico. Y todo se hace en una mesa de trabajo. Genume está dirigida a todo el público. Tuvo su primera presentación el primero de marzo. Se presentará nuevamente el ocho de marzo a las 20 horas en el Teatro Alarife Martín Casillas y en el mes de mayo en la estación de la danza del Tren Ligero. El día de hoy va al público conocedor de danza, efectivamente, conocedor de danza, gente que pueda ir pasando por la calle y diga, hoy hay una función, a ver de qué se trata, ¿no? A adultos, a jóvenes, a adolescentes, a todo mundo va dirigido. Con información de Ana Espinosa, Adrián Peña, Elementos.